Saludos a ese público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante. Esta noche venimos con un programa bien interesante, porque vamos a estar tratando un tema que lleva mucho tiempo esperando la comunidad dominicana. Se trata del proyecto de ley que busca crear la oficina de servicio al inmigrante a través de una ley, no de una orden ejecutiva. Y quiero explicarle esto, que es una ley y una orden ejecutiva, porque este programa lleva más de 10 años en el aire. No hemos ganado sobre 5 o 6 premios Paoli. Hemos sido reconocidos por el Senado y la Cámara de Puerto Rico. Usualmente, cuando hay eventos importantes en la República Dominicana, somos el único programa de productores dominicanos que somos invitados, entiéndase, el Festival Presidente o los Premios Casandra. Para que tengan una idea, ¿qué es Revista 2000? Siempre nos hemos asegurado de informar bien a toda nuestra teleaudiencia. Nunca desinformamos. Y cuando damos una información, nos aseguramos que sea correcta. La oficina de servicio al inmigrante, que existía aquí en Puerto Rico, a nivel estatal, fue creada por una orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón. Esa oficina, a raíz de la ley 7, fue eliminada. La oficina de servicio al inmigrante, a nivel municipal, la ha mantenido el Honorable Jorge Santini Padilla, porque él sí cree en la comunidad dominicana. Oficina que yo dirigí. Y que yo sí puedo hablar de cuál es el servicio que se da en esa oficina y cuál era el servicio que se daba en esa oficina. Cuando era dirigida por la señora Marianita Binet, que nunca le dio el servicio que tenía que darle a la comunidad dominicana. Para conocimiento de ustedes, cuando usted habla de una orden ejecutiva, es una orden firmada por el gobernador de turno, que imparte instrucciones a las agencias gubernamentales para que éstas ejecuten esa orden. Esa orden ejecutiva puede ser eliminada en cualquier momento o puede ser derrogada por otra orden ejecutiva. Que fue lo que sucedió actualmente con esa orden ejecutiva que hizo la ex gobernadora Sila María Calderón. Cuando usted habla de un proyecto de ley, sólo lo puede derrogar otra ley. Entonces, yo quiero que la señora Marianita Binet me enseñe cuál fue la ley que aprobó el Senado y la Cámara de Puerto Rico sobre la oficina del inmigrante. Que enseñe la ley porque no existe. Y yo la reto a que la enseñe, que la busque y la enseñe. ¿Ok? De eso es que se trata. Nunca la oficina del inmigrante ha sido una ley aquí en Puerto Rico. Así que con esta información y otras informaciones que le traeremos adelante, los dejo con Maritza. Saludo público televidente. Qué bueno que están ahí esperando las cosas que van a estar sucediendo en este tu programa edificante. Seguimos disfrutando y celebrando el mes del amor y la amistad y también el mes de la patria ya que en este mes se celebra la independencia de la República Dominicana. Bueno, pues hoy tenemos un programa bien especial. Y abundando un poquito sobre lo que decía Pedro, tuve la oportunidad de ver en esta semana un comentario a uno de los programas de la comunidad dominicana. Pues saben ustedes que fue noticia la erradicación del proyecto de ley para la creación de la oficina de asunto del inmigrante. Fue primera plana de todos los medios y tuvo una cobertura excelente. Como de costumbre, los medios de la comunidad dominicana fueron los gran ausente y yo, ok, no asistieron, está perfecto. Pero lo grande de esto es que no asisten, no conocen con detalle lo que sucedió allí y se dan la tarea de desinformarlo a ustedes que están pendientes de las cosas positivas que nos atañen a nosotros como inmigrantes. Yo tuve la oportunidad de ver los comentarios que se hicieron y da pena. En primer lugar, no asisten porque no se le invitó de manera formal. Definitivamente, la señora Winfrey, la señora Oprah, cree que con su altanería, con su prepotencia y mezquindad podemos crear y podemos formar una mejor familia. No, eso está mal, señores. Somos una familia, somos dominicanos todos y no podemos darnos la tarea que porque yo no sea protagonista de una situación tan importante como esta les resta importancia. Vamos a tener detalles de todo lo que sucedió en esta conferencia de prensa y usted esté pendiente porque eso es para beneficiarlo a usted porque usted sabe que había una oficina de Asuntos del Inmigrante la cual ya no existe. Por otro lado, en Articultura vamos a ver la entrevista que le hiciera Pedro Luis Junior a ese gran artista puertorriqueño, Tito el Bambino. Pues con estas y otras cosas más venimos en este Tu Programa Edificante Revista 2000 Internacional.